Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada más que ella, ni siquiera ella me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Aunque me cela y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Aunque me cela y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Cuida, cuida No hay nadie más No, no hay nadie más No, 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 no hay nadie más No, no hay nadie más No, 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 no